Arturo Pérez Reyes, en Gustavo Amadero, 71 años. Ya cámbienle de tema. Obrador para acá, Obrador para allá. Pues es que... ¿Quién quiere que cambiemos? ¿Obrador? Pero no dice por qué. Le aburre, le hace enojar, qué, qué, por qué. Él es el responsable de lo que sucede en este país. Y, bueno, si sale y promete que vamos a estar mejor que en Dinamarca. Bueno, ¡mejor! Pues yo le dijera, oiga, pues apúrese. Porque hay muchos que no van a llegar. Que tenemos peligro, que tenemos necesidades ingentes de ya apresurar eso. Que se van a terminar las obras. Que está la conciencia tranquila después de este baño de sangre que vimos este fin de semana. Que se va con la conciencia tranquila. Pues a mí... Bueno, es interesante esa elección de términos, ¿no? Claro. Porque quiere decir que algo en él le dicen que tal vez esa conciencia debería estar preocupada. Porque si estuviera consciente de que todo lo que hizo estuvo bien, no le surge que esa idea. Ni lo diría. Sí, no, no. Cárdenas cuando sale no dice, traigo la conciencia tranquila. Yo hice lo que tenía que hacer y se acabó. Bien, mal, regular. Ni siquiera hace referencia a eso. Porque no hay nada que se le pueda reclamar en lo que hizo. Ah, entonces cuando dices, es como cuando te agarran robándote algo y dices, este, yo no fui. ¿Quién sabe quién se robaría las cosas aquí? Falta aseguridad. ¿Que tu propia conciencia te delata? Así es. Es muy revelador. O sea, ya hay un abismo freudiano, ¿eh? Terrible. Hay ido. Eso. Dime de qué presumes. Y te diré de lo que careces. Te diré de qué careces. Fernando González, ya perdonen a AMLO. Es humano. Y tiene aciertos y errores como cualquiera. Bueno, pero no ha acabado de su periodo. Lo perdonaremos ya que se vaya a su rancho. Pero mientras esté y todos los días dice algo, por favor, pues que se calle él. Si no quiere que lo critiquemos. No es una persona como cualquier otra. No, 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 discúlpeme. Es un mandatario. Y está a su cargo la buena marcha de todo un país. El beneficio a los ciudadanos de ese país, no. Como cualquier otra, el vecino. Si se equivoca en las decisiones que tome en su casa está bien. Pero si mi vecino es representante de mi fraccionamiento, también le exijo. Porque representa una comunidad. No, el señor presidente es el representante de México y el responsable de que el país marche bien. O que deje de cobrar. Con eso nos callamos. No, pero... El dinero ya va para los pobres, órale. Pero necesitaría no solo dejar de cobrar, Mario, porque él no necesita cobrar porque no tiene ninguna preocupación. Así que chiste. Un par de zapatos y un traje que incluso lo hace. Claro. Tiene la casa lista, transporte. Y toda su ropa, toda su ropa, entra en, y eso está establecido, en gastos de representación. Porque él necesita vestir adecuadamente a un primer mandatario. Entonces todo eso entra a gastos de representación. Pero él no gasta. No, claro que no. Un par de zapatos, un trajecito. Pero para qué tanta ropa, cara, para qué relojes de marca, no. No, no, el comer el sol ya sabe la hora. Ni cuando era de gira porque cuentan que le cambiaban la camisa a veces tres veces al día. Así que no me vengan con engañifas.